¿Qué tal gente? Hoy vamos a aprender la canción de Miguel Vinítez de Viviendo Sin Freno Así que vamos a darle Vale, pues vamos a empezar ya Esta canción va con cejilla en el 5 ¿Se puede tocar al aire? Sí Pero la mayoría de acordes pues llevan cejilla Bueno, casi todos Y pues la verdad es bastante más complicada Con la cejilla en el 5 pues se queda en Un la Un sol Un fa Un mi Vale, que son acordes que yo creo que la mayoría pues podemos Se nos vienen más fáciles a todos Y sobre todo si alguien la está cantando Pues Estamos por ahí con los amigos o tal lo que sea Pues es bastante más Más cómoda de acompañar ¿Vale? Vamos a darle Empieza Vale, un la menor Y ahora El dedo medio Sin quitar el acorde Simplemente levantamos el dedo medio Y lo ponemos aquí En la sexta ¿Vale? Otra vez Arrastramos para abajo ¿Vale? Aquí arriba Y ahora le damos Dos golpes ¿Vale? Con los dos mismos acordes Y nos vamos al sol Otra vez a la menor ¿Vale? Hasta ahí yo creo que se entiende Tres acordes De Bueno, serían básicamente dos Porque este es simplemente levantar el dedo ¿Vale? Luego seguimos con el fa El fa Pues el fa que yo pongo No es el fa El de la cejilla completa Sino es levantando el dedo índice Y poniendo Solo aquí en la sexta ¿Vale? Se llama flamenco Y aparte para esta canción Lo viene bien Porque a ver Si la queremos acompañar Con la canción puesta Pues el torta Pues es un cantador flamenco Pues muy flamenco Y este acorde Pues viene mejor ¿No? Y luego el mi Bueno, antes del mi Hay este acorde Que no sé si estoy seguro Que es un si Hay si séptima ¿Vale? Que es Poniendo Índice Aquí Luego En la El dedo medio Va En la cuarta ¿Vale? Luego El dedo anular En el Segundo traste De la quinta Y el meñique En la tercera Segundo traste ¿Vale? Un acorde de paso ¿Vale? Que no sabemos Este acorde Que se nos hace Un poco complicado Porque el Pues el cambio De aquí A aquí Es muy Es muy difícil Seguimos con el fa ¿Vale? Lo haríamos así Entonces Bueno Lo voy a hacer otra vez ¿Vale? Empieza así A acordar Ahora el fa Y seguimos con el fa Y al mi A la menor otra vez ¿Vale? Esto O si no ¿Vale? Siempre os intento dar Más formas De acompañar Porque si Entiendo que hay gente Que no tiene Tanto nivel O que está aprendiendo Pues que No hace falta Que copiéis ¿Vale? Que lo intentéis Hacer exactamente igual Si no os sale O si estáis aprendiéndolo Pues simplemente Darle el ¿Vale? Que también queda bien Obviamente está bien Que intentéis Hacer esto Para que Lo vayáis practicando Y tal Pero vamos Si la queréis tocar En plan así solo Pues Volvemos a hacer esto Y aquí empezamos Líneas de veneno ¿Vale? Aquí cambiamos La menor A la séptima Que es bastante fácil Ese acorde ¿Vale? Dos dedos Y aquí Re ¿Vale? ¿Vale? Un sol Fa Y el mi ¿Vale? No es nada difícil Como habéis visto Es Aquí La menor La séptima Un re Un sol Como estáis aquí En el sol Si preferís Podéis hacer el sol normal Sin quitar este dedo Y luego el fa Y el mi Si os dais cuenta Es como Es la cadencia andaluza ¿Sabes? ¿Vale? No Es la cadencia andaluza ¿Vale? Vamos a seguir Le damos otra vuelta Si os dais cuenta En el mi este ¿Vale? Aquí se aguanta más Cuando dice Mi castillo ¿Vale? Es de cristal Ahí Y ahí empieza el coro Viviendo O así ¿Vale? ¿Vale? O si no Pues ¿Vale? Ir buscándole la forma Pero vamos Esa es una buena oportunidad Para que aprendáis ¿Vale? Porque empieza Este acorde Un si Seguro que lo habréis Lo conocéis ya Un si ¿Vale? Aunque Porque hay una parte Donde Si escucháis la canción Se queda aquí en el mi Y empieza Sin miedo A mirar Para atrás ¿Vale? La verdad La verdad Yo creo que es este Pero si Si se complica mucho Pues poner ese Y ya está ¿Vale? Y luego hay una parte Como que Vale Que tapa las cuerdas Pero la verdad Es igual que al principio Si No Si lo escucháis Pues va Pero es eso También Cuando dice Sin miedo a mirar Para atrás Sin miedo a mirar Para atrás Si El sol ¿Vale? Como ya dije Si Esto se o complica Simplemente Seguir con el Fa Vale Que queda bien Habéis visto Y Vamos con el Estribillo Empieza con el A menor Igual La Séptima El Re Ya sabéis El Sol Fa Vale Y ahí Vale Vamos con el Tendiendo sin freno Vale Eso ya Sabéis Podéis Hacerlo Vale Intentar buscar La forma Que mejor Os venga Vale Vale Podéis Hacerlo así Con Que también Queda bien Vale Ahora Que sigue Pues Aquí Está el Pequeño La pequeña falseta Que tiene Entre medias Que la verdad Yo no me la sé Me gustaría Pues haberla aprendido Antes Pero no No me la he aprendido Porque también Pues a ver Como he dicho Otras oportunidades Yo no soy un guitarrista Profesional Yo soy un aficionado A la guitarra Que le Que me gusta Y pues Lo poquito que sé Pues me gusta Enseñarlo también Pero bueno Esta falseta Si habéis visto El documental De Migue Benítez Del Matajare De Como apretar los dientes Y De la Que está en Youtube También En el Matajare TV Está Hay una parte Donde Paco Lara Que es el guitarrista Que toca esta canción Pues hace la pequeña falseta Esta Pero no la hace igual La hace En plan Vale La hace algo así Que Bueno Si queréis La enseño No es muy difícil Es Mira Componéis aquí En el 5 Vale En la 6a Y luego Aquí abajo En la 5a En el 7mo traste Recordando que tenemos La cerjilla Aquí Vale Yo lo hago con una pequeña Alza ¿Vale? Pero si no Podéis hacerlo así Arrastramos Dos trastes Manteniendo el acorde Y aquí Igual No cambiamos La posición De los dedos Pulsando Y bueno Arrastrando Pero solo Las tres primeras Cuerdas ¿Vale? Y ahora aquí Volvemos Atrás Y aquí En la quinta En el segundo traste Otra vez Y luego Otra vez aquí El mismo acorde De antes ¿Vale? Dos veces Aquí en la quinta Y ahora Cambiamos Y al aire ¿Vale? Así Termina ahí ¿Vale? Otra vez Y ahora Otra vez aquí En la quinta En el segundo traste Y hacemos un ligado Y aquí En la cuarta En el cuarto traste En la sexta cuerda Con el meñique O con Este Como queráis Aire De la quinta Y otra vez Aquí En la quinta En el Segundo traste Sería entonces ¿Vale? ¿Vale? Así Aquí en la menor ¿Vale? Algo así Y luego ya sigue con el Cuando hace la parte Del punteo Así que esa parte La podéis acompañar Muy fácil Porque solo este En la menor En el sol En el fa Y el mi ¿Vale? Y aquí ya es cuando Hace la parte De Vale Termina ahí Y Pues ya está Lo que pasa es que no la hace Igual En la canción original No es así Como la toca La toca un pelín Diferente Que La toca un poco Diferente Algo así Bueno pues la toca Algo así Bueno algo así es Que bueno pues tampoco Si simplemente queréis tocarla Sin tanto Sin tanta falseta Y tal Simplemente Seguís así ya Y luego bueno Ya la canción termina en Y luego ¡Gracias! ¿Vale? Podéis tocarla así Siempre recordando dónde poner los acentos Si no, pues... ¿Vale? Podéis hacerlo como queráis Dependiendo el nivel que tengáis con la mano derecha Y pues ya está Pues yo que sé, esta canción es muy bonita Y igualmente tenéis en el canal El cover que hago yo de esta canción Ya con la canción de fondo Y tocándola Aquí no la puedo poner porque el copyright pues me mata Y... Pues la tenéis ahí Y ahí sí que podéis seguirla Y veis los acordes Veis mejor el ritmo Y cómo va con la letra Y la tenéis ahí Aquí sobre todo os enseño Los acordes que llevan ¿Vale? Y... Y ya está Para el próximo vídeo Pues yo creo que ya haré un vídeo de mano derecha Para que sepáis un poquito mejor acompañar Aunque la verdad que hay Muchísimos vídeos por ahí en YouTube De gente que enseña Ritmos de mano derecha Igualmente A mí lo que no me gusta es cuando Te ponen las flechitas Ahí tienes que hacer Ir mirando la flecha Y ir para abajo Arriba Aquí no sé qué Ahí tal Pues... Yo qué sé Yo prefiero pues verlo y que me digan O... Yo como aprendí fue Me dijeron Sin flecha Ni nada Con los cuatro dedos estos Para abajo Y con el pulgar Siempre para arriba Y ya está Y... Quédate haciendo esto Para abajo, arriba Abajo, arriba Y simplemente pues Le vas dando los acentos Y bueno Qué más os podría enseñar Del ritmo Pues a ver Hay unos cuantos Para que toquéis rumba Y eso ¿Qué más os podría enseñar? T un pulgar Y eso Y eso T un pulgar Y eso Y eso El pulgar Y eso T un pulgar Y eso Quédate T un pulgar Y eso Y eso Yo qué sé, hay unos cuantos Y pues os puedo enseñar Algún ritmo que queráis Bueno, intentaré enseñar todos esos para el próximo ¿Vale? Así que Ya está gente, chao